El noticiero Momento 24 continúa así, del lado de la gente, de la gente buena. Hoy, nuevamente en la localidad de Ciudad Bolívar y más exactamente por acá en el barrio Bonanza Sur, con don José Ignacio Martínez. Bueno, voy a comentarles a ustedes cuál es la denuncia que tiene don José, y es precisamente, mire, allá en la esquinita está un poco más alta el andén. Aquí hay un descenso muy leve, y resulta que hace más o menos 10 años, me decía don Héctor, don José, que la cometida se la instalaron de una manera extraña. Hablemos de eso, don José, aquí estamos frente a la casa. A ver. De esta que son la cometida de aguas negras mías, me la pegaron aquí al vecino. Y aquí estas tapas, esto nos lo dejaron muy encima del acueducto, mire, vea. Por encima y tica y tica, tica. Que ahí ve que no hay vivienda, no hay nada. ¿Y esto qué le genera, don José? ¿Qué le genera? Pues mal desde hace 10 años, el doctor nos ha enfermedado mal, porque ahorita, vea, la última vez que se llovió hace 15 días, se me dañaron todas mis vainitas y la mayoría me tocó sacarlo al sol. Sacarlas aquí precisamente para esto. Me decía usted que, a ver, a ver, les cuento a los televidentes. Aquí esto está a bajo nivel del alcantarillado principal. Por eso es que se presenta esa inundación en estas dos casas, que incluso don José me dice que el dueño de esta casa debió verse obligado a abandonarla desde hace tiempo, porque no tiene... No la puede arrendar tampoco. No la puede arrendar. ¿Qué le tocó hacer acá, don José? No la puede arrendar, porque estas son mis vainitas que cuando llovió, ahí las tengo arrumaditas, mire. Pero me tocó... ¿Tocó abrir a usted ese hueco que vemos ahí? Sí, señor, el hueco que usted ve ahí, perjorado, que está con varilla, ahí. Sí, para poder desaguar el... Para poder desaguar las aguas negras. Y se nos mete para adentro, para la casita, ya la mayoría de todos se nos ha dañado. Y ellos saben... ¿Y aquí le tocó a usted para no seguir a los apartamentos? ¿Qué le dijeron? Hay un problema con la administradora, porque ella dice que me va a mandar, porque ellos tienen, si yo estoy al día con el acueducto, ellos tienen que venir a mirar la problemática que llevamos 10 años acá con esto. ¿Con quién vive usted, don José? Yo vivo con mi mujer y una nieta. Y mi mujer ahorita está enferma desde hace 10 años del olor, cuando llueve a puro popó, porque es agua negra. Aguas servidas, y aquí pues sí, sentimos algo del olor. ¿Y es todo lo que le tocó sacarnos, José? Me tocó sacar, ahorita casi 15 días. Pues yo necesito que me hagan, por favor, me colaboren, porque esto llevo 10 años y la problemática es de mi mujer, que ya está enferma y no puede soportar ya esos olores. Y ahora una menor de edad. Y una menor de edad, y que me arreglen la cometida, porque como le digo, doctor, está pegada de la mía al vecino. Al vecino, y aquí se ve que paga, y usted paga sus servicios puntuales. Independizarla porque hicieron un mal trabajo al conectar la cometida salida de aguas servidas con la del vecino, y aparte de eso no le nivelaron, precisamente porque la tubería principal está un poco más alta que las viviendas de este sector. Que incluso ya hay unos vecinos que debieron dejar la casa abandonada. Es la información que queríamos compartir con ustedes, amables televidentes, de lo que viven los vecinos y amigos acá del barrio Bonanza Sur, en la localidad de Ciudad Bolívar. Por supuesto, haremos seguimiento y estaremos averiguando qué pasó con la empresa y qué respuesta le van a dar a este habitante aquí en este sector. Recuerden, siempre del lado de la gente, de la gente buena.